¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a mi canal. En este vídeo vamos a hacer un revistero reciclando una cajita de fruta. Seguro que todos podemos hacernos con una acercándonos a una frutería y preguntando si les sobra alguna. Vamos a ver los materiales y vemos cómo se hace. Una lámina de cartón, listones de madera, pintura blanca, spray negro, pistola de silicona, rodillo, moldes de letras, caja de frutas y ruedas. Lo primero que haremos será lijar la caja. Nos tiene que quedar más o menos de esta forma. Ahora cortaremos un trozo de cartón para ponerlo en el fondo de la caja y hacerla más resistente. Pintaremos el trozo de cartón y la cajita con un rodillo. Yo he elegido el color blanco. Es posible que tengamos que dar varias manos para que nos quede mejor. La parte interior también la pintaré para proteger la madera. Ahora pegaremos dos listones de madera con silicona caliente. De esta manera el revistero quedará más alto. Una vez que estén pegados también los pintaremos del mismo color. Mientras se seca vamos a pintar las letras utilizando unos moldes. Para que las letras nos queden perfectas las fijaremos bien con cinta adhesiva y con papel craft para no manchar el resto de la caja al pintar con spray. Ahora que ya están terminadas y secas podemos poner las ruedas. Yo las voy a pegar con silicona caliente pero también podríais atornillarlas tal y como hicimos en el vídeo de la mesa de cartón. Por último cubriremos el fondo con el cartón y ya lo tendremos terminado. Bueno chicos, espero que os haya gustado mucho el revistero. Podéis seguirme en mis redes sociales y también si os ha gustado el vídeo podéis darme like y suscribiros a mi canal. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!